Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han visto varios temas, quizá de los más importantes, los que ha presentado para su aprobación la Consejería de Economía y Hacienda, vinculados, en primer lugar, al proyecto de ley de cámaras de la comunidad autónoma, el Plan Director de Promoción Industrial y la Declaración de especial interés de varios planes estratégicos de I más D. Los tres apartados nos los explicará la consejera de Economía y Hacienda. Bueno, muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. Voy a comenzar comentándoles el informe que se ha hecho hoy del anteproyecto de ley de cámaras de comercio. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo fundamental desarrollar en Castilla y León lo que era una ley básica del Estado, la Ley 4.2014, y adaptar las regulaciones de esa ley básica estatal a lo que son las características de las entidades en nuestra tierra y, sobre todo, para que un mejor servicio a los intereses generales del comercio, de la industria y de los servicios. Como les decía, es adaptación de esa ley estatal a la realidad de nuestra comunidad autónoma. Es una ley que tiene ocho títulos, cincuenta artículos, una disposición transitoria, dos adicionales, una derogatoria y una final. ¿Cuáles son las principales novedades de esta ley? En primer lugar, que se crea una institución cameral de ámbito autonómico, la Cámara de Castilla y León, que tiene como principales funciones coordinar al resto de las cámaras que están en nuestra comunidad y que también sea el interlocutor principal con la Administración autonómica y con otras entidades e instituciones de ámbito comunitario, de ámbito de la comunidad autónoma. Respecto de esta Cámara de Castilla y León, tengo que decir, por cierto, que no sustituya nada. O sea, persisten las catorce cámaras que existen en nuestra comunidad autónoma. Así se contempla en la ley. Las nueve provinciales y cinco que hay de carácter o de ámbito inferior al provincial, que son de carácter local. Por lo tanto, persisten todas las cámaras. En cuanto a la Cámara de Castilla y León, por su novedad, va a tener un pleno integrado por veinticinco vocales, de los cuales catorce son representantes de todas las cámaras de la comunidad, que van a ser los respectivos presidentes. Nueve vocales están en representación de las grandes empresas, a determinar precisamente por esta Cámara de Castilla y León, una por cada provincia. Y, finalmente, dos vocales que serán personas de reconocido prestigio en la vida económica y se nombrarán a iniciativa de la Confederación de Organizaciones Empresariales más representativa de Castilla y León, es decir, la CECALE. En cuanto a la…, esta Cámara de Castilla y León va a sustituir al actual Consejo Regional de Cámaras asumiendo sus derechos y obligaciones. Y va a ejercitar todas las funciones públicas y privadas también que le atribuye la ley estatal a cualquiera de las cámaras. Va a tener tareas de gestión, administración y de representación. Y va a tener, en caso de que se suspenda los órganos de gobierno de alguna Cámara, en caso de extinción o liquidación de alguna Cámara de ámbito provincial, pues asumiría las funciones la Cámara de Castilla y León. Otra de las novedades es que se establecen unas fuentes de financiación para las Cámaras de Castilla y León. La ley básica y también la ley que ahora les estoy presentando plantea una serie de recursos que tienen que tener las Cámaras de Comercio, desde los ingresos por prestación de servicios a las empresas, pasando por cualquier venta de su patrimonio, préstamos bancarios, evidentemente, y cualquier subvención o cualquier ingreso que reciba de las administraciones públicas. La novedad principal es que la Comunidad de Castilla y León va a financiar de manera estable a la Cámara autonómica, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias que tenga la comunidad autónoma y, además, siempre que se cumplan o que se adapten sus actuaciones a los objetivos que le marque en materia de política económica la Junta de Castilla y León. Bien, esa financiación que va a tener carácter estable se le da a la Cámara de Castilla y León y es esta la que, de acuerdo con sus propios estatutos, reparte entre las Cámaras provinciales y las Cámaras locales. Hay otra novedad que yo creo que es importante y que inspira toda la ley, que es que las Cámaras de comercio tienen que tener equilibrio presupuestario. Ustedes saben que se han pasado temporadas donde ha habido Cámaras con dificultades. Bueno, una de las obligaciones que tienen las Cámaras, todas las Cámaras, es tener unos presupuestos equilibrados. De manera que si dos años consecutivos cierran con presupuestos desequilibrados, es decir, con déficit público y tienen que hacer un plan de viabilidad y si ese plan de viabilidad no se cumple, eso es un motivo de extinción para la Cámara. ¿Qué pasa cuando una Cámara se extingue por esa u otras causas? Pues si es una Cámara local, pasaría su patrimonio, la sucedería la Cámara provincial donde se encuentra esa localidad y si es una Cámara provincial, pues su patrimonio y sus deudas y sus obligaciones pasarían a la Cámara de Castillele. Esa es otra de las principales novedades. Y, por último, una de las novedades también interesantes es en materia de transparencia, porque en esta ley se obliga a las Cámaras a hacer públicas en su página web las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, así como en su caso las indemnizaciones recibidas por el cese de su cargo. Y al mismo tiempo también es obligatorio publicar las subvenciones u otro tipo de recursos públicos que puedan percibir por el ejercicio de sus actividades. Aparte de eso, se establece una serie de incompatibilidades para los altos cargos. En definitiva, yo creo que estas son las principales novedades de una ley, que es obligatoria hacer una regulación que se adapte a las necesidades de las empresas de todos los ámbitos de Castilla y León. Y hoy, como digo, pues se da cumplimiento a esta necesidad y se ha informado en el Consejo de Gobierno. Bueno, esto es el primero de los expedientes que había explicado. El segundo, se ha aprobado el plan director de promoción industrial. Como saben, el pasado 29 de marzo, si no recuerdo mal, el presidente de la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, un acuerdo de reindustrialización de la comunidad de Castilla y León. Ese acuerdo de reindustrialización estaba basado precisamente en este plan director de industria. Plan director de industria que está muy pactado, totalmente pactado, se ha negociado con todos los grupos, evidentemente, antes de la firma de ese acuerdo, el día 29 de marzo. Y que le recuerdo, porque ya se les ha explicado, pero recuerdo algunas de sus principales objetivos y características. Tiene cuatro objetivos generales, que es el primero de reindustrializar y avancear hacia el liderazgo industrial, de manera que la industria manufacturera pese en nuestro Producto Interior Bruto, el 20% en el año 2020. El segundo reto, va muy ligado a la innovación, es incrementar el gasto público en I más de más I hasta alcanzar el 3% del gasto no financiero de las consejerías y también, entre inversión pública e inversión privada, el 3% del Producto Interior Bruto, en el año también 2020. En tercer lugar, contiene una serie de medidas para favorecer las nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores más consolidados. Y, por último, que no es el menos importante, aunque sea el último, que es un desafío, que es aumentar el tamaño de las empresas. Porque, como saben ustedes, en nuestra comunidad y en España las pymes representan más del 95% de todo nuestro tejido industrial y las micropymes pues algo más del 70%. Las micropymes son las que tienen menos de 10 empleados. Entonces, es un desafío el aumentar este tamaño porque entendemos que son las grandes compañías las que generan, las compañías más grandes, empresas más grandes las que generan ese empleo de calidad, las que tienen más posibilidad de internacionalizarse, de innovar y, en definitiva, de crecer y de generar empleo. Bien, pues para ello se establecen cinco ejes transversales en el plan, uno relativo precisamente a la dimensión del tejido industrial, tanto en el sentido de crecimiento de empresas como en el emprendimiento y captación de inversiones. El segundo eje es la innovación tecnológica y la digitalización hacia la industria 4.0. El tercer eje es la internacionalización. El cuarto eje es la financiación, con la lanzadera financiera como palanca. Y el quinto eje es el entorno industrial, que abarca tanto infraestructuras y suelo como la simplificación administrativa, tan importante para las empresas, o la eficiencia energética, siempre para favorecer el asentamiento de empresas en Castilla y León. Luego, el propio plan contempla estos ejes transversales, se van traduciendo en los sectores que establece la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, la RIS 3. Y ahí, bueno, pues en cada uno de los sectores establecen una serie de medidas. Evidentemente, es un plan en el que han colaborado todas las consejerías. Y los sectores RIS, les recuerdo que es la agroalimentación, la automoción, componentes y equipos, salud y calidad de vida, energía y medio ambiente industrial, hábitat, industria cultural y tecnologías de la información y de la comunicación. Por último, también en este plan se contempla la posibilidad de hacer dos tipos de planes especiales o dos que responden siempre a situaciones excepcionales desde el punto de vista industrial. El primero es declarar algunos proyectos como industriales prioritarios, es decir, proyecto industrial prioritario, que también está recogido en la propia ley de industria, para dar respuesta a inversiones significativas que tenga que hacer nuestra comunidad en torno a proyectos industriales que sean estratégicos. Y la segunda herramienta es la aprobación de programas territoriales de fomento, que también son excepcionales, tienen naturaleza industrial y son pues para aquellas zonas en las que existe un auténtico problema industrial, porque se ha caído o alguna empresa grande se ha ido, el tejido industrial se ha debilitado y entonces procedería a hacer un programa territorial de fomento. Estos programas hay uno incluso incorporado al plan de director de industria, como es el de comarcas mineras. Está incorporado porque se hizo antes incluso de aprobarse el plan por las especiales características que se estaban produciendo de desempleo en la y de desindustrialización, en este caso de las industrias de naturaleza minera, en las cuencas mineras de Castilleño. Bueno, esto es en definitiva el principal contenido del plan director de industria. Y por último, y además también tiene que ver con la industria, hoy se han aprobado en el Consejo de Gobierno los planes estratégicos en materia de I+, D+, I de nueve empresas que tienen centros de trabajo en Castilla y León. Este trámite es preceptivo para que las compañías puedan recibir, en este caso, una subvención en global, las nueve compañías, de 9,2 millones de euros, que van a ejecutar estas compañías 29 proyectos de investigación y que van a conllevar una inversión de 31,3 millones de euros y la creación de 267 empleos. 267 empleos que tienen una característica muy especial, que son empleos de una cualificación muy alta, porque están ligados precisamente a la investigación y a la innovación. Esta subvención y estas empresas van a mantener 1.870 puestos de trabajo también de esta naturaleza, como digo, en estas nueve empresas. Las empresas a las que se les ha aprobado planes estratégicos son el Grupo Antolín Ingeniería, el Grupo Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, es decir, ASTI, Berescente La Granja, ABN Pipe System, Laboratorios Farmalan, Laboratorios Ovejero, Venteler España, Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, Vida y Escha Burgos. Todas estas subvenciones están cofinanciadas con fondos europeos y, además, en tres de los casos que superan el millón de euros, pues la Junta ha aprobado ya la concesión de la subvención. Son de todos los sectores, de la automoción, sobre todo la automoción y sus componentes, del agroalimentación y también algunos son para aprovechar los recursos endógenos y de la salud. Así, muy rápidamente, porque lo tienen en la nota, el Grupo Antolín Ingeniería opta a 2,82 millones de subvención para ejecutar siete proyectos con una inversión de 8,8 millones. ASTI ha presentado siete proyectos vinculados al control avanzado y gestión eficiente de vehículos autónomos. Saben que esta sociedad se dedica a hacer vehículos que funcionan solos, o sea, que sirven para transporte de mercancías en el interior de las fábricas y funcionan con ordenadores y, además, están adaptados. Bueno, pues está muy ligado también a la industria 4.0. La empresa va a invertir 3,45 millones y la ayuda prevista asciende a 1,14. Verescente La Granja, que es la empresa que se dedica al vidrio, a hacer frasquitos de… Bueno, frasquitos. Hacer… No, a veces son frascos de colonia de vidrio, pero tienen muchos más… Hacen también lo que llevan los cables de alta… Las líneas de alta tensión, que van también con vidrio. O sea, tienen una diversificación de productos siempre en relación al vidrio. Es un vidrio muy especializado y, sobre todo, su inversión y su plan estratégico se centra mucho en la sostenibilidad, en la sostenibilidad ambiental. Va a cometer una inversión de 4,13 millones y la subvención es de algo más de un millón de euros. ABN PIP System se dedica a los… Es un proyecto de bioplásticos basados en los recursos agrícolas de Castilla y León. Y también se le da para crear entornos 4,0. La subvención es 2,74 millones… Perdón, la inversión 2,74 y la subvención 961.000 euros. En el campo de la salud tenemos Farmalan y laboratorios Ovejero. En ambos casos son el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos que no existen ahora mismo en el mercado. En el caso de Farmalan se le va a dar una subvención de 840.000 con una inversión de 3,36 millones y es para hormonas inyectables. En el caso de laboratorios Ovejero se les va a invertir 2,37 millones para terapias antibióticas y va a recibir un apoyo de 830.000 euros. En cuanto a Venteller, que es otra de las empresas, son proyectos del sector de la automoción, son proyectos ligados a la industria 4,0 y ligado a la fabricación de componentes de automóvil, va a destinar 2,26 millones con una subvención de 567.000 euros. Y en el ámbito agroalimentario, Vida, que es la tercera factoría Gullón, va a desarrollar productos más saludables con cereales, pues que tengan menor contenido calórico y más aporte nutricional. Tiene una inversión de 2,21 millones y espera recibir una subvención de 553.000 euros. Y para finalizar, este Aburgo va a desarrollar nuevas sistemas de bisagras para maleteros y retenedores, también para las puertas de los vehículos, de los automóviles. Va a invertir 2 millones de euros y la subvención asciende a 502.000 euros. Bueno, estos son los proyectos que hoy el Gobierno ha declarado de especial interés y, en algunos casos, han aprobado las subvenciones. Muchas gracias, consejera. Además de estos expedientes interesantísimos de la Consejería de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019, presentado por la Consejería de Cultura y Turismo. Un plan con tres años de duración y una aportación económica de 4.100.316 euros a lo largo de este periodo que pretende conseguir un turismo de calidad para todos, un turismo inclusivo para toda la población a nivel regional, nacional e internacional. Plan que ha sido consensuado, como no podía ser de otro modo, con los colectivos de personas con discapacidad de la comunidad, el sector empresarial turístico de Castilla y León y ha abierto a las aportaciones de todos y cada uno de los ciudadanos que han querido presentar alguna sugerencia. Es un plan exhaustivo en el que, como digo, se habla de alcanzar ese turismo de calidad para todos, de forma que los turistas que visiten Castilla y León puedan vivir una experiencia única de una forma absolutamente integradora. Permidir avanzar hacia este turismo para todos, estableciendo medidas que favorezcan fundamentalmente la accesibilidad a los espacios turísticos y planteando actuaciones absolutamente integrales en todo el procedimiento, en todo el proceso de planificación del viaje, desde la planificación del destino hasta el regreso al lugar de origen. El plan se articula en cinco ejes y veintiuna medidas concretas para conseguir tres objetivos muy claros y bien identificados, como son el promocionar y ayudar a la comercialización de los servicios turísticos accesibles de Castilla y León, fomentar que estos servicios turísticos de la comunidad dispongan de la mayor accesibilidad posible y también la creación de nuevos productos turísticos turísticos accesibles y colaborar con las entidades representativas relacionadas con la accesibilidad de Castilla y León para realizar actividades conjuntas que mejoren la oferta de estos servicios turísticos accesibles. Es decir, desde el mecanismo para planificar el viaje hasta todo lo que pueda ser el regreso accesible en todo el paquete que se pueda ofrecer y, además, haciéndolo con las personas que realmente conocen las necesidades de accesibilidad. Cinco ejes. Formación en accesibilidad y turismo accesible, apoyo para la mejora de la accesibilidad en servicios turísticos, creación de productos turísticos accesibles, canales de información sobre recursos también accesibles en la estrategia de promoción y colaboración con entidades especializadas. A lo largo de estos cinco ejes se estructuran y proponen más de 21 medidas concretas. Y destacar, simplemente porque tienen la nota con la información, que este apoyo al sector privado y a las entidades locales va a permitir materializar este tipo de acciones, no solo mejorando aquellos espacios turísticos importantes en nuestra comunidad, que ya son accesibles, como puede ser el Camino de Santiago, sino fomentando la accesibilidad en otro de nuestros principales recursos, como pueden ser las rutas del vino, las rutas no turísticas y también zonas de turismo urbano, que, haciéndolas más accesibles, pensamos que pueden potenciar y ser más atractivo para los viajeros. Ciudades accesibles de Castilla y León y una promoción completamente accesible a través también de las oficinas de turismo de Castilla y León. Por lo tanto, un plan muy importante en lo que es una de nuestras principales actividades económicas en la comunidad, como es el turismo, que se ha aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno. También la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención vinculada al ayuntamiento…, perdón, a las dos subvenciones destinadas a financiar las excavaciones e investigaciones arqueopaleontológicas de la sierra de Atapuerca y también actividades de comunicación relativas a dichos yacimientos correspondientes a la campaña 2017. Son 150.000 euros distribuidos de la siguiente forma, 60.000 para la Fundación de Atapuerca y 90.000 para la Universidad de Burgos, a fin de asegurar y financiar este año 2017 la campaña de excavación e investigación en esta sierra burgalesa. El tercero de los expedientes es el que presenta también la Consejería de Cultura y Turismo para contribuir de la mano del Ayuntamiento de Palencia, con 40.000 euros, a la celebración de la tercera edición del Festival Internacional del Cómic y Novela Gráfica de Castilla y León, Ñam 2017, que se celebrará en los meses de septiembre y octubre. Asimismo, esta subvención irá destinada también a la realización de una obra escultórica en memoria del artista Victorio Macho por el 50 aniversario de su fallecimiento, que se lleva a cabo por el doctor Luis Alonso Muñoz. La Consejería de Familia a Igualdad de Oportunidades ha presentado varios expedientes para aprobar por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, en el que se engloban cuatro subvenciones, por las que se destinan 1,3 millones de euros para financiar programas de promoción, prevención y protección a la infancia a través de 18 entidades. La división de estas cuatro subvenciones es la siguiente. 253.000 euros a 13 entidades sociales sin ánimo de lucro para financiar programas del sistema de protección a la infancia, atención y adolescencia en situaciones de dificultad social, fundamentalmente programas vinculados a la preparación para la vida independiente de los menores que salen ya del sistema de protección y, si no pudieran verse abocados a problemas de marginación juvenil. A través de estas iniciativas, atienden estas 13 entidades sin ánimo de lucro a cerca de 2.900 personas. 878.080 euros serán para la Asociación de Protección del Menor, APROME, para financiar los 16 puntos de encuentro familiar en la comunidad autónoma, en los que trabajan 80 profesionales y que en 2016 atendieron a más de 1.800 familias y casi 2.600 menores a través de 113.000 intervenciones. La tercera de las subvenciones de este paquete de 4 va dirigida a tres entidades, 116.080 euros, entidades sin ánimo de lucro, que atienden a menores procedentes de familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, menores entre 0,3 o 0,6 años, en zonas marginales de León, Salamanca y Valladolid. La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza, en León, 65 niños entre 0 y 6 años. Asdecova, en Salamanca, atiende a 35 niños entre 0 y 3 años y Misioneras de Jesús María y José, en Valladolid, atiende a 30 niños entre 0 y 3 años. Y, finalmente, el Consejo Comarcal del Bierzo, 96.029 euros para actuaciones de atención y protección a la infancia que desarrollen lentidad durante el ejercicio 2017 y sufragar también, además, los siete empleos que tiene ligados la entidad precisamente a este programa. También esta mañana el Consejo de Gobierno ha conocido el informe del acuerdo de aplicación de cláusulas sociales dirigido a favorecer a los colectivos más vulnerables a través de la reserva de contratación, como saben, un acuerdo de cláusulas sociales que promueve el empleo en las personas con discapacidad. La Junta incorporó cláusulas sociales en el 80% de la contratación realizada en 2016, un 6% más que el ejercicio 2015. 451 millones de euros en la contratación han permitido 1.900 contratos durante ese ejercicio. Además, de estas cláusulas sociales se han adjudicado 6.427.372 euros mediante reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. El 11,56% de la adjudicación total, esto supone casi duplicar el 6% que estaba comprometido, entre 6 y 6,8% del objetivo que nos habíamos fijado. Y esta cifra crece hasta los 19,67 millones de euros si nos remontamos a su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012. Por lo tanto, el empleo en las personas con discapacidad, que como saben es un objetivo en la comunidad autónoma, cobra realidad cuando conocemos año tras año los datos de las iniciativas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León. Señalar que en Castilla y León se contabilizan 208 centros especiales de empleo que han dado trabajo a 4.883 personas con discapacidad en 2016, un 4,26% más que en 2015 y un 26% más que el año en que se empezó a aplicar este acuerdo, como digo, el año 2012. Que seguir trabajando en esta línea para garantizar el empleo para todos y avanzando en esta inclusión, como hemos visto también, precisamente con este plan de turismo accesible, que sin duda también permitirá el empleo para personas con discapacidad en espacios accesibles desde el punto de vista turístico. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. La primera de ellas, para autorizar la contratación por valor de 2,3 millones de euros, 2.343.968 euros exactamente, para la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales. La finalidad de esta autorización es contratar las dos únicas especialidades de los servicios de prevención de riesgos laborales que no se prestan con recursos propios de la Administración, es decir, las especialidades de vigilancia de la salud y de seguridad en el trabajo. Esta actividad se ofrece a los 51.709 empleados públicos de la Administración de la comunidad en un contrato compuesto por nueve lotes correspondientes a cada una de las nueve provincias y que permitirá realizar esta actividad durante un periodo de doce meses, desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2018. El segundo de los expedientes de la Consejería de la Presidencia ha sido el reconocimiento del origen castellano y leones de la Asociación Segovianos en Cantabria, con sede en Santander, en cumplimiento de la Ley 8.2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. En Cantabria hay reconocidas en la actualidad ocho comunidades castellanas y leonesas, una por cada provincia y todas ellas integradas en la Asociación Centro Castellano y Leones en Cantabria. La Asociación Segovianos en Cantabria, una vez reconocida como comunidad castellano y leonesa, también pasará a integrarse en el Centro Castellano y Leones en Cantabria. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. La primera para la ejecución de obras de modernización y mejora de la estación de autobuses de Salamanca, a las que la Junta destinará más de 4,4 millones de euros. Las obras y posterior gestión de los servicios energéticos correrán a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil. Y la actuación lo que persigue es, lógicamente, mejorar las condiciones arquitectónicas y de eficiencia energética de esta infraestructura, por la que cada año pasan más de dos millones y medio de viajeros. La Consejería, también de Fomento y Medio Ambiente, ha presentado para su aprobación la subvención de 80.000 euros al Ayuntamiento del Espinar, en la provincia de Segovia, para la realización de un nuevo colector para recogida de vertidos y su conexión con la red municipal. Recordarán que no hace mucho hubo inundaciones en esta zona y se ha decidido actuar con carácter ya preventivo. Se subvenciona con estos 80.000 euros el 69% del coste total de la inversión. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos por el que se invierten más de seis millones de euros en tratamientos de leucemia en todos los centros sanitarios. Seis millones 131.409 euros que permitirán contratar el suministro de 55.160 unidades de un medicamento utilizado para el tratamiento de la leucemia en la población adulta. Como digo, en todos los centros de la Gerencia Regional de Salud durante los años 2017, 2018 y 2019 en prórroga. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido proponer una inversión de más de dos millones de euros en prótesis para Valladolid y Burgos. La contratación permitirá tener material necesario para la correcta atención a los pacientes con problemas cardíacos, ortopédicos y traumatológicos, como digo, de las provincias de Burgos y de Valladolid, del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y el Complejo Asistencial de Burgos. Un millón 67.365 euros para prótesis de rodilla que se utilizarán para cubrir las necesidades en el servicio de cirugía ortopédica y traumatológica del río Ortega de Valladolid y 990.000 euros para contratar suministro de prótesis que requieren el funcionamiento diario del servicio de cardiología y la unidad de hemodinámica del Complejo Asistencial de Burgos. 70 válvulas aórticas se podrán disponer gracias a esta financiación. La Junta, además, plantea una colaboración desde la Consejería de Sanidad con la Universidad de Salamanca en investigación oncológica. 283.541 euros para que la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca pueda abordar dos proyectos, dos finalidades realmente de investigación. La primera de ellas, la gestión del biobanco de red de enfermedades oncológicas de la comunidad y la segunda vinculada a proyectos de consejo genético. En 2016 se realizaron en el paraguas de estos proyectos 811 estudios en el Centro de Investigación del Cáncer. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la aprobación para realizar obras de mantenimiento y reparación que requiere la fachada de uno de los edificios que conforman los servicios centrales de la Consejería de Sanidad. 241.358 euros para reparar, como digo, los deterioros observados fruto de factores meteorológicos y, de este modo, evitar desprendimientos y garantizar la seguridad de todos los trabajadores en las instalaciones. Estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana y ha conocido esta mañana y ha aprobado el Consejo de Gobierno. Y a partir de este momento ponemos a su disposición para las cuestiones que puedan plantear. Sí, yo tengo una duda sobre el anteproyecto de ley de cámaras con respecto a la financiación. Ha dicho que cuando se apruebe esta ley se financiará de forma estable a la Cámara Autonómica y será esta la que redistribuye el dinero. No sé hasta ahora cómo se está realizando esta financiación. ¿A cada cámara se le otorga una ayuda o cómo va? No, bueno, es que hasta ahora en ningún caso se les da una financiación estable. Hasta ahora lo que están colaborando con la Junta de Castilla y León, porque compartimos objetivos en el área económica, están colaborando en diversas actuaciones y lo que estamos haciendo es subvencionar esas actuaciones. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos en marcha algunos programas de emprendimiento rural. Bien, lo estamos haciendo a través de las cámaras de comercio. Entonces, son las cámaras las que ayudan a los emprendedores a que, en definitiva, que su idea se convierta en empresa. Eso es un ejemplo. También tienen en marcha algunas ventanillas únicas empresariales para ayudar a la creación de empresas. Bien, o sea, lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León es subvencionar en base a determinadas actividades. Es verdad que estamos viendo que las cámaras, algunas más que otras, están teniendo problemas de financiación. O sea, lo que les garantizamos de una u otra manera el contenido de esta ley es que se les garantiza una financiación estable, que no cada año, en definitiva. Hasta ahora, depende del tipo de actuaciones o de actividades, pues recibían una subvención u otra. En definitiva, no sé, a veces que les han cargado buscar empresas para la formación dual. Bueno, pues a lo mejor se les da una subvención para ayudar o para colaborar en esa tarea. En definitiva, la diferencia es que ahora se les concede una financiación estable, eso sí, ligada a los objetivos de la política económica que es la que lo diseña en la Junta de Castilla y León. No vamos a ir cada una por nuestro lado. Ellos, la propia ley estatal y la ley también, la ley que ahora les hemos presentado, pues recogen una serie de funciones que hacen las cámaras, que les recuerdo que son corporaciones de derecho público, aunque sean de base privada. Estamos hablando de unas administraciones públicas muy peculiares, pero no hablamos de corporaciones de derecho público. Bien, pues tienen unas funciones que necesariamente tienen que realizar todas las cámaras y que son de carácter público-administrativo. Son servicios obligatorios que tienen que prestar las empresas. Estoy, por ejemplo, refiriéndome a expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil nacional e internacional. Esto es muy importante para la internacionalización de las empresas. Son las cámaras las que tienen atribuidas esa función por ley. Bueno, tienen que asesorar las administraciones públicas. Bueno, actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior. Comparten muchas de las funciones públicas con las que hace la Junta de Castilla y León. Participar en la formación práctica en los centros de trabajo, incluidas las enseñanzas de formación profesional, lo hice de manera clara. Tramitar problemas, podrían hasta tramitar ayudas públicas, gestionar un censo de todas las empresas. En definitiva, hay una serie de funciones que la ley les atribuye y que son públicas. Entonces, ¿qué es lo que se garantiza en esta ley? Que para el desarrollo de esas funciones públicas o administrativas, pues la comunidad, la Junta de Castilla y León, dependiendo evidentemente de las disponibilidades presupuestarias, les va a asegurar una financiación estable. Pero como compartimos los objetivos de política económica, los tienen que compartir las cámaras, pues lógicamente será dentro de las directrices que les demos en materia de política económica. Es decir, que si hay que internacionalizarse en los países del Norte de África, pues tendrán que compartir con la Junta ese objetivo. Eso es lo que les va a garantizar una financiación estable. No sé si me he explicado. Habla en función de la disponibilidad presupuestaria, pero no sé si han hecho una estimación de cuánto puede ser al año para las cámaras. Como esto es una ley, la ley ya sabe que es general. O sea, nunca se dice… Yo creo que esto es… Como habla en función de las disponibilidades presupuestarias, hombre, entiendo que esta financiación les tiene que garantizar una estructura mínima para poder prestar esas funciones público-administrativas. Bien, pues en función de lo que cuesta una estructura mínima, pues será la financiación que año a año, porque hablamos por eso de disponibilidades presupuestarias, año a año se pacte con las cámaras, con la Cámara de Castilla y León en este caso. Pero la financiación estable iría en los presupuestos de la comunidad o se firmaría convenios con ello. Y luego, otra cosa, nos han dado a conocer el anteproyecto, qué previsiones tienen de aprobación para llevarlo a las Cortes. No sé si les falta algún trámite preceptivo. Sí, sí, faltan trámites, sí. Y otra cosa, sobre el plan director, en el marco de los programas territoriales, ¿podría tener cabida un plan para el área de influencia de Garoña en el caso de que el Gobierno no concediera la licencia o a las empresas no les interesara volver a abrir? Sí, a ver si soy capaz de contestar a las tres preguntas que me ha hecho. La primera, si hablamos de financiación y segunda, disponibilidades presupuestarias, evidentemente debería llevar una partida presupuestaria en los presupuestos de cada año. Eso está claro. Por eso se habla de disponibilidades presupuestarias. La segunda parte que me ha hecho usted de los planes territoriales. ¿La segunda? La aprobación del anteproyecto. Ah, bueno, pues ahora requiere muchos trámites, porque todavía hay que mandarlo al Consejo Consultivo, requiere informes, servicios jurídicos, dirección de presupuestos, aunque esto no tiene en principio, tendrá el coste anual, pero en principio no tiene coste. Luego hay que mandarlo al Consejo Consultivo, o sea que todavía tiene muchos. El Consejo Económico y Social, luego pues comisión delegada, secretarios, en fin, vamos, que tiene un rosario de trámites hasta que aparezcan las Cortes. Pero bien es verdad que yo creo que ya está el texto cerrado, se ha consensuado con las cámaras de comercio de la comunidad y yo creo que era el momento de ponerlo, o sea, de poder contarlo, vamos, explicarlo, informarlo en el Consejo de Gobierno y ahora a ustedes, dado que ahora pasa también un trámite de información pública. También puede variar el proyecto a lo largo de toda esta tramitación, evidentemente, pero ahora mismo el texto ya está cerrado. Y respecto a los planes territoriales que están contemplados también en la ley de industria y después en el plan director de industria, se establece unos criterios para hacer los planes territoriales, unos criterios que dependen sobre todo del empleo que se haya perdido en una zona y de otra serie de características, pero fundamentalmente van relacionadas con el empleo. Pero a priori yo no les voy a decir dónde se puede hacer un plan industrial, porque seguramente hay que analizar cuando se produzca el hecho que ojalá no, que usted dice que es el cierre de Garoña, pues habría que analizar los empleos perdidos y, bueno, y ver si se puede hacer o no un plan. Pero, evidentemente, y hablando de Garoña, yo espero que no se cierre, porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha sido claro al respecto. Es una empresa que hay que hacer una serie de inversiones, pero que si se hacen esas inversiones la empresa es segura. Entonces, aprovecho para decirles e insistir en que siempre la Junta de Castilla y León hemos sido partidarios de que no se cierre Garoña por dos razones fundamentales. Uno, porque en el mix energético nacional es necesaria también la nuclear, si queremos tener un mix, por decirlo, competitivo para las empresas, porque no tiene mucho sentido que la electricidad en España cueste pues un 30% más que en Francia, digo para la empresa, y que cueste casi un 40% más que en Francia y un 30% más que en Alemania. Entonces, hombre, cuando una empresa quiere localizarse en un territorio, por ejemplo en el nuestro o en cualquier sitio de España, pues eso es un elemento importante. Por lo tanto, un elemento que no beneficia para nada la competitividad empresarial, al contrario, es una rémora. Por lo tanto, en primer lugar, es importante para el mix energético nacional que Santa María de Garoña siga existiendo y siga trabajando y siga… y lo que es más importante todavía, usted lo ha dicho, para el empleo, el empleo de la central de Santa María de Garoña, incluso ahora que no producen, es importante, imagínase si estuviera con capacidad de producción, pues estaríamos hablando de mil trabajadores y además las auxiliares. Por lo tanto, estamos hablando que por dos razones fundamentales Garoña debería continuar produciendo y no me planteo hacer todavía ningún plan territorial porque el objetivo de la Junta es que Garoña siga existiendo. Hablando de las empresas que ahora están un poco en cuestión, el tema de Nissan. Ayer se conocía el plan laboral, o sea, la reducción de plantilla de cara al 2019, que luego se iría recuperando de forma paulatina hasta 2023. Yo no sé si a este planteamiento le gusta a la Junta. Los sindicatos ya han dicho que por lo menos hay algo que negociar, pero que no estaban muy contentos con esta propuesta que hoy además se retoma en la negociación. Yo creo que nadie se va a ir a… O sea, no va a haber despidos, que es lo principal, porque yo también conozco el plan industrial igual que los sindicatos. Lo más importante es que no va a haber ningún despido, que va a continuar en Ávila una actividad productiva que de momento, al cambiar de tipo de fabricación, es necesario que determinadas personas estén formándose formándose y no puedan seguir trabajando, sino que se estén formando y lo más importante es llegar al final a que se mantenga todo el empleo en Ávila. Eso es lo más importante. Que hay que pasar por un proceso, es evidente, hay que pasar por un proceso de negociación que yo espero que, bueno, que es que se cierre pronto. Ya los sindicatos tienen la información que estaban, el comité de empresa tiene la información que estaban demandando y yo creo que este proceso, yo lo veo ahora mismo, lo veo de manera positiva. Creo que van a llegar a buen puerto las negociaciones y, como todo proceso industrial, pues exige un periodo de reconversión. Al cambiar de actividad, evidentemente habrá trabajadores que tengan que cambiar su actividad y, por lo tanto, va a haber un periodo formativo importante. No van a estar trabajando en la fábrica y, bueno, pero al final de todo ese proceso, la empresa, la alianza Nissan Renault asegura que va a mantener todo el empleo que hay en la actualidad. Y va, sobre todo, lo que es más importante, va a mantener en la ciudad de Ávila esa empresa que ahora es de las más importantes que hay, si no es la más importante, de la provincia de Ávila. Por lo tanto, en eso, la Junta de Castilla y León estamos apoyando y vamos a apoyar tanto, por supuesto, a la alianza Nissan Renault con las inversiones que sean necesarias para que continúe la actividad en Ávila y, por supuesto, si hay que apoyar en la formación de esos trabajadores, pues se va a apoyar en la formación de esos trabajadores para que al final de este proceso consigamos tener el nivel de empleo que había antes e incluso, ¿por qué no?, más. Otra cosa. Desde hoy hasta el día 15 se mantiene la declaración de riesgo medio de incendios. ¿Por qué se considera medio y no alto? ¿En dónde está el matiz? Lo digo porque los trabajadores estaban diciendo que de medio y alto no hay mucha diferencia que se debería poner en marcha todo. Es un criterio técnico, como bien sabe, y se parametriza con los indicadores que los técnicos consideran y que están establecidos con carácter regular para la determinación del periodo de riesgo. Por lo tanto, no es algo discutible ni algo aleatorio, sino algo que viene determinado por las circunstancias meteorológicas, los niveles de humedad, los niveles de diferentes criterios absolutamente técnicos y parametrizados que son los que los profesionales utilizan para determinar el nivel de riesgo. Sí, dos preguntas. Una, no sé si existe inquietud en el Consejo de Gobierno ante la amenaza velada de Ciudadanos de romper el pacto de gobernabilidad, si no sale de forma inmediata Alfonso Centeno. Y otra, no sé qué opinión tienen de las declaraciones de la Plataforma por la Sanidad Pública, rechazando las donaciones de Amancio Ortega para la sanidad. Pues mire, respecto al primer tema, realmente no hay ningún tipo de inquietud en el Gobierno. Ya he visto la cantidad de expedientes sobre los que hemos trabajado y que se han aprobado precisamente esta mañana, pero no puede haber ningún tipo de inquietud toda vez, que además es un tema vinculado al Partido Popular, no al Gobierno de Castilla y León, y por lo tanto está al margen del propio Consejo de Gobierno, como no podía ser de otro modo. Y toda vez que además, como bien saben, incluso precisamente trabajando con Ciudadanos, con el apoyo de Ciudadanos y el voto de Ciudadanos, se aprobó en sede parlamentaria el Estatuto del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad. Por lo tanto, la Ley 3.2016, de todos los ciudadanos, sí que establece claramente precisamente cuál es el momento procesal en el que se debe producir este cese. El título 3, el artículo 2, habla precisamente de este cese y le puedo señalar que además precisa que, en todo caso, los altos cargos serán cesados cuando sean condenados por sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, cuando se acuerde la apertura de juicio oral contra ellos por el mismo tipo de delitos o cuando no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y cuando se les imponga una sanción por la Comisión de una Inflación Administrativa en el ejercicio de sus funciones que lleve aparejada el cese o despido. Por lo tanto, en lo que compete al Gobierno está claramente determinado cuál es el momento del cese, está regulado por ley y en una ley en la que se trabajó en el propio contenido precisamente con el Grupo Ciudadanos y que derivó en la aprobación de la norma. Esto es lo que puede afectar al Consejo de Gobierno, lo que es el Gobierno. Y, bueno, realmente de las donaciones lo único que se puede es volver a manifestar el agradecimiento a Mancio Ortega precisamente por el hecho de que, pudiendo hacer muchas cosas con su fortuna, como todos los empresarios, haya decidido vincularlo a algo en lo que se trabaja desde todas las Administraciones públicas, que es algo tan importante como la responsabilidad social empresarial y en la que yo creo que hay que poner en valor precisamente las aportaciones y, en este caso, una aportación a todos los ciudadanos a nivel nacional, porque creo que esto está en mano de todas las comunidades autónomas, se ha ofrecido a todas las comunidades autónomas y que, desde luego, va a suponer un beneficio para los ciudadanos de Castilla y León que puedan necesitar tanto los equipos oncológicos como los equipos más específicos relacionados con las pruebas de mamá. Estamos, yo creo que, ante un ejercicio de generosidad y de responsabilidad social que hay que poner en valor. Creo que no hay otra calificación. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señor presidente, una de ciudadanos. Precisamente ayer enviaba una carta al presidente de la Junta, como presidente de la Junta, enviaba otra al presidente del PP, pero en este caso una al presidente de la Junta. No sé si usted sabe si ya le ha respondido. Yo os confiaba en una respuesta en 24 horas y si la respuesta sería la que nos acaba de decir, que se estaría cumpliendo conforme a la ley que se han aprobado. SEÑORA PRESIDENTA. El círculo de la ley que le he mencionado realmente hace referencia a los altos cargos de la Junta de Castilla y León. No afecta a personas en otro ámbito. El acuerdo se firmó en el ámbito político, como en la presidencia del Partido Popular, para la investidura. Por lo tanto, estamos hablando de ámbitos diferentes. SEÑORA PRESIDENTA. No sé si han tratado ya en el Consejo de Gobierno la solicitud del debate del Estado de la Comunidad por parte de la Junta. SEÑORA PRESIDENTA. No, la única fecha que está establecida en este momento a nivel parlamentario es la del pleno de presupuestos, de aprobación de presupuestos. ¿Alguna cosa más? SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias.